... Mi nombre es Luis Fermín Capitán Balbeis, soy catedrático de Química Analítica de esta universidad, hace ya muchos años. Hemos conseguido en esta ocasión algo que no es fácil, y es poner de acuerdo a muchos químicos, partiendo de la idea del Vicerrectorado de Investigación, de tratar de constituir unidades de excelencia. Nos pareció una idea interesante, trabajamos de manera multidisciplinar en algunas ocasiones, pero no lo suficiente, y se pueden potenciar y se pueden mejorar los resultados y hacer sinergias realmente muy interesantes. Constituimos lo que hemos denominado unidad de química aplicada a la biomedicina y al medio ambiente. ¿Quiénes estamos ahí? ¿Quiénes somos? Estamos en 19 garantes, que pertenecen, como ahora comentaré, a diferentes departamentos, y un total de 33 investigadores, lo cual hace un número bastante alto de personal. Lo que hacemos es preparar y caracterizar nuevos materiales, materiales en algunas ocasiones van a ser nanomateriales, en otras ocasiones no, materiales que van a ser orgánicos en unas ocasiones, o mayoritariamente orgánicos, inorgánicos en otras ocasiones, todo con la idea de que nos presenten nuevas propiedades que podamos utilizar. Nos pertenecemos a la mayoría de los departamentos de química, química orgánica, química inorgánica, físico-química y química analítica. También hay gente que procede de otros departamentos, como el departamento de electrónica y tecnología de computadores, o incluso centros del consejo, como la unidad de cristalización de proteínas. Todo esto hace que haya unos enfoques realmente muy distintos y nos asegura una multidisciplinaridad que realmente es lo que vamos buscando. Como decimos, en los bordes entre las diferentes áreas es donde se pueden encontrar hoy las cosas interesantes. La idea de área ha quedado obsoleta y se puede sustituir por ideas más amplias y zonas donde confluyen diferentes intereses. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!